Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación donde subimos vídeos de contrariedad de finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir una explicación sobre el artículo 8 con ejemplos de la ley del impuesto a la renta a las personas físicas. Recordad a todos que si queréis preparar la oposición con nosotros que sepáis que comenzamos grupos desde cero de inspectores y técnicos de Hacienda el día 3 de octubre y grupos de agentes de Hacienda desde cero el día 4 de octubre. Si queréis que te ayude, abajo en el perfil os dejo el enlace. Bueno, amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Nosotros entramos con el capítulo segundo, son los contribuyentes. El artículo 8 no habla de los contribuyentes. Son contribuyentes de este impuesto por las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español. Por ejemplo, en este punto se refiere básicamente a aquellos individuos que viven de manera permanente o habitual en España. Por ejemplo, si una persona vive y trabaja en Madrid y reside allí durante la mayor parte del año, pues evidentemente será considerada como un contribuyente en virtud de esta ley y estará obligada a pagarle el impuesto sobre la renta en España. Las personas físicas que tuviesen su residencia habitual en el extranjero por algunas circunstancias previstas en el artículo 10 de esta ley. Bueno, pues esta es una persona física que tuviese su residencia habitual en el extranjero por algunas circunstancias, pues todos son diplomáticos, consulados, etcétera, etcétera. Por otro lado, no perderán la condición de contribuyente por este impuesto a las personas físicas nacionales españolas que acredite en su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como un país fiscal. Esta regla se aplicará en el periodo impositivo en el que se efectúe el cambio y durante los cuatro periodos impositivos siguientes. Por lo tanto, no pierde la condición de contribuyente en este caso, pues por ejemplo, vamos a suponer que se refiere a ciudadanos españoles que se mudan a un paraíso fiscal, es decir, paraíso con sistemas fiscales significativamente o criterios o sistemas significativamente más bajos y a pesar de su mudanza, pues seguirán siendo contribuyentes como contribuyente de España el año fiscal en el que se mudaron y durante los siguientes cuatro años fiscales. Por ejemplo, si una persona se muda de España a la Isla de Cayman, un conocido paraíso fiscal, pues seguirá siendo considerado contribuyente en España durante los próximos cinco años. Por otro lado, no tendrá la consideración de contribuyentes, las sociedades civiles no sujetas al impuesto sobre sociedades, herencias de agentes, comunidades de bienes y demás entidades a las que se refiere el párrafo del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria y las rentas correspondientes a las mismas que atribuirán a los socios, heredos, comuneros o partícipes respectivamente de acuerdo con lo establecido en la sección segunda del título décimo de esta ley. Este último punto lo que establece es ciertas entidades como las sociedades civiles que no están sujetas al impuesto de sociedades, herencia de agentes, una herencia que aún no se ha sido reclamada por los herederos o las comunidades de bienes, es un tipo de propiedad compartida entre otros que no son consideradas contribuyentes de este impuesto. Sin embargo, cualquier renta generada por estas entidades se atribuye a los miembros de los mismos socios, herederos, comuneros y estos pues serán obligados básicamente a pagar los impuestos correspondientes. Por ejemplo, si una comunidad de bienes genera ingresos por alquiler de una propiedad, pues estos ingresos se han atribuido a los miembros de esa comunidad y cada uno de ellos puede ver a declarar dicho ingreso en su declaración de renta individual en el IRPF. Bueno, hasta aquí el artículo 8 de contribuyentes y nos vemos en el siguiente artículo. Chao, chao, que vaya todo genial.